¿Qué es lo preocupante? No, no importa, nosotros vamos a decir que tenemos algo distinto. Entonces es una conferencia de prensa donde no se anuncia nada. Se anuncia que ellos tienen algo distinto. Cuando a Justoci va y le preguntan, bueno, ¿qué es eso distinto? No, ¿qué te lo voy a decir? Entonces, ¿para qué es una conferencia de prensa? ¿Para presentar qué? Nada. El caso preocupante es Wiener. Yo creo que, insisto con este punto, porque me parece que el socialismo no tiene por qué comerse todo esto. O sea, que tengamos a un diputado nacional como Wiener, que no tiene idea de nada, que va igual, incluso le ponen la respuesta en la boca a los propios periodistas, que es casi un acto de comiseración. Que el periodista dice, bueno, este no sabe nada, por lo menos le tiro algo para que tenga algo. Digo, a los miles y millones de socialistas que hay en este país, esto los está derrumbando. Y me parece que es preocupante. Incluso creo que el Partido Socialista no piensa como Wiener. Hay sectores radicales que no están pensando como Wiener. Y Wiener está tapando un montón de gente que seguramente quiere opinar, quiere aportar, quiere debatir lo que se mandó al Congreso. Me parece que lo importante es eso. Y ojalá que los socialistas entiendan que tienen que mandar a otra persona. Digamos, no puede ir Wiener a hablar en nombre del Frente Amplio Progresista y menos en el nombre del socialismo, porque lo está demostrando día a día, lo dije fuera de la área, es un almacenero. O sea, entiende lo que entiende un almacenero con disculpas de los almaceneros. Un almacenero que no leyó el diario. Ya no importa cuál diario. Por lo menos uno. Algo. Para saber los nombres de los personajes. Solamente eso. Es lo que más me preocupa.